...estudio está a una temperatura más aceptable porque yo paso mucho frío y es más, mirá lo que me traje, no la vas a poder creer, Gonzalo, mirá lo que me traje. Mi almohadita de agua caliente, mi bolsita de agua caliente, así que estoy como quiero, claro que sí, te tengo a vos que estás en casa y tengo a todo este equipo hermoso que me acompaña. ¡Hola chiques! ¿Cómo le va? Hola. Hola, Abelina. Hola, Conde. Hola, Nikito. Hola, Pau. Muy bien. Muy bien. Hola, Verón. ¿Cómo amaneció el Conde en este día fresco? Excelente, excelente. Día frío para tener ciertos cuidados. Bien. Pero es un día agradable de todas maneras. Ahí está el Conde que baila y que se ambienta las temperaturas porque siempre que haya sangre el Conde es feliz, básicamente. Ahí está, paró que es la llamada. Tenía una llamada. Cuidado con las llamadas que entran, porque hay un lío con Susana Roca Salvo, las llamadas y todo eso. Cuidado, ¿eh? Estoy a punto de ir a buscar un abogado. Muy bien. Te están llamando. Muy bien. ¿Alguna técnica, Pau, para combatir el frío por las noches, por la mañana? Técnica. ¿Algún ritual? Yo soy como vos. Ritual, tengo bolsita de agua caliente. Sí. No la uso siempre, pero tengo mi bolsita de agua caliente. Después, soy muy del pijama anti... Bueno, hoy no está Tamara, creo, pero ahí estoy llenando la bolsita. Muy bien. De agua caliente. Me gusta el pijama, ¿viste? Parece que te vas vestida a la cama, más o menos. Sí. Bueno. Sí, sí. Y después tengo como una... Me gusta mucho la manta... Térmica. Muchas abogadas y la manta arriba. No, la manta... Tengo ahora... Ahora, ahí mandé, creo. No sé si se... Después se ve. Ah, ahí vemos. Esa manta que me regalaron mis... Perfecto. Mis papás. Esa manta. Así duermo. Así duermo. O sea, cero sexy. Olvídate. Muy bien. Olvídate. Y esa manta me la voy como... Voy entrando a la cama así, ¿entendés? Ah, bien, bien. Y me levanto y me pongo la manta de vuelta y después me voy desapegando. No uso... No me gusta la media en los pies para dormir. No me gusta. Viste que hay gente que le gusta dormir con medias. A mí no. Amo el frío. Me encanta el frío. Así que mis aliados son esos. Y después me subo un té. Una abuela. Bien. Me subo el té, la bolsa de agua caliente. Para calentar rituales. Claro. Una abuela. Una abuela. Mi niño de ascensión, mi niño de campo. ¿Cómo se protege del frío? Mi niño chufa cha. Soy del equipo de ustedes también. Hiper friolento duermo. Escucha, a ver. A ver. Tengo sábana. A ver. Brazada. Sí. Bueno. Cubre cama. Acolchado, doble frazadita de cuando yo era bebé y arriba, con suerte, otra manta más. No, para, para. Ah, bueno. Y paren. Ahí les estoy buscando ese pijama. Eso es buen día, pero eso es buen día. El pijama de Sandro. Eso. El pijama de Sandro. Eso vacío va al revés. Eso es una manta. Sí. No, 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 es así. Es una manta que me regalaron que tiene las mangas incorporadas. Ah, mira. Con lo cual, para el sillón, para grabar películas, te ponés las mangas de la manta y te cubrís. Excelente. Venga. Es Harry Potter. Muy Harry Potter, eh. Ojo con la varita. Es muy caletita. Muy juguetón. No, 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 está así, Pau, es así, porque te la tenés que poner de adelante, porque vos te acostás en el sillón, te cubrís, entonces ponés las mangas. Cuando vas al hospital, así. El frío hay que vaciarse. Y paren, les quiero explicar. Hay que vaciarse tú al frío, no hay que ponerse nada. Sí, a ver, explique. El pijama ese que tengo puesto, que me cargan mucho mis amigos, que también es antisexy, es un pijama de seda, cual santa. Es muy antegar más eso. A mí me regalaron mis amigos. Muy Hugh Hefner, muy Hugh Hefner. Sí. No es sexy, pero me lo regalaron mis amigos para un cumpleaños y yo cuando lo vi dije, ay Dios, qué horror, parecía Sandro. Ahora, me lo puse y la seda es lo más calentito y más cómodo que hay. Te metés en la seda y te deslizás. ¿No te hace como sudar un poco? No, pero te deslizás. Mirá. No, te abraza, te acaricia el cuerpo. No, para mí no abriga. Y después, mirá. A ver, algo más. Y lo que tengo también es esto, que se van a reír mucho, es mi mantita de bebé. Era una frazadita térmica que tengo desde que nací y al día de hoy me sigo... No, Nico. No puedo con esta mantita amarilla. No, no puedo dejar, no puedo dejar pasar este grato. El de mi nacimiento traían de mi almohadita. ¿Vos la tenés desde bebito? Claro, es de una marca que no le voy a decir, una marca muy importante de estas frazadas así, que mi mamá la conserva, está en mi foto de la cuna de nacimiento y tiene 35 años. Mirá. Acompaña todos los inviernos. Es genial. La verdad que es impresionante, ¿no? Pero no, pero dormís con la manta. Si está impecable. Y dormís con eso, lo que dice Pau, dormís con la manta, te la ponés entre las partes, ¿dónde? Duermo... Entre las partes no, pero con esto es lo que va arriba de todo. Yo necesito verla cuando duermo. O sea, como momia, arriba te pones eso. Bien. Es bueno. Claro, sábana frazada, colchado todo, y arriba la amarillita para verla. Y huelo al niño que fui. Yo con esto huelo al Nico niño. Muy bien. Impresionante. Es otro excelente título para pronto. Huelo al niño que fui. Nuestra pequeña... El chupete no, ¿no? Dodge. Nuestra pequeña alemana. No, el chupete no. ¿Cómo duerme nuestra niña alemana? Sí. Ay, mirá cómo temí. La niña alemana que viene de países tan fríos nunca aprendió a combatir el frío. Sí. Ah, mirá, ahí estoy. No, ahí estaba... Los mismos ojos. Barry Strip, en Prada, ¿no? Barry Strip. El diablo viste a la moda. Me pareció. Epa. Me encanta, el mix. Barry Strip tiene una de las frases más lindas que he leído en mi vida de una mujer empoderada que ya no deja que nadie le saque una sonrisa, ya no deja que nadie le saque su tiempo, y es ella solamente con el amor que ella quiera brindar a sus amigos. Divino. Muy bien. Pero volviendo al frío, quiero decirle a Paola que cuando ella carga su... Bolsita de agua caliente. Hay que hacer un truquito. Ah, a ver. Claro. A ver, tenemos imágenes, tenemos, ¿eh? El truquito. Ahí tenemos que vos mandaste. ¿Sí? Cuidado, Laura, no te quemes. Cuidado, Laura. Árale, después te muestro esto. Al alcohol no se puede, ¿eh? Al alcohol no se puede. Bueno, yo soy muy friolenta, muy friolenta, muy, muy, muy friolenta. Entonces, manta número uno, manta de lana número dos, soquetitos y bolsa de dormir calentita. Es un poco mucho. Y sí. Y sí. Y ahí va el truco. A ver, ¿cuál es el truco que haces, Evelina? ¿Cuál es el truco, eh? Claro, mirá, Pau, porque vos ponés el agüita, ponés el agüita, ponés el agüita, ponés el agüita, ¿sí? Y no se puede tapar directamente. Hay que sacarle el aire. El aire le sacás así. No. Y para que no te haga globito, la apoyás sobre una mesada. Con cuidado porque podés quemarte como el niño Mario.